Hey, aquí Axel y estamos en Dark Souls 2. Estoy aquí con Zaxora, que lo veis aquí como conde oscuro. Y como estáis viendo aquí, vamos con el set de ruina, haciendo cosplay de los centinelas de ruina. Vale, y estoy con el anillo de los vivos aquí, me he invocado. Y vamos a hacer el boss, el boss de los tres centinelas de ruina. La barba, la barba luminescente roja. Venga, vamos. El pico de Rasta, o sea, es el pico de Radraco. Bueno, no le estoy haciendo daño, eh. Sí, un poquito bastante, ¿no? De lag, veo aquí. Bueno, o eso, o se ha muerto la organización, tío. O eso, o se ha buggeado el personaje, tío. Espera, espera, se ha quedado. Ahora, ya está, ya está, ya está. O sea, aquí ha habido un bug increíble. Bueno, habla con la tía esta y mientras estoy matando yo, ¿vale? La verdad es que este pico está bastante roto. Y antes, es que, ya te digo, antes, cuando he invadido aquel pavo, le he hecho un backstab y lo he matado de una. Ya ves, estaba entretenido, entonces me puse detrás suyo y le hacen un backstab ahí. Increíble. A ver, vamos a hacer... Espera. Vamos a hacer el truquillo, apártate un momento. A ver si me sale. No sé, pero al menos se ha roto la pared. Eso ha sido muy raro, tío. Se me ha... O sea... No sé lo que ha pasado. A mí se me ha petado aquí. Pero la pared se ha roto. No sé, yo he visto que ha golpeado con todo esto, pero... ¿Se ha roto por qué? Estoy viendo cosas muy raras, ¿eh? Últimamente. Eh, coge los cofres y tal, ¿no? ¿O qué? O para después. Venga, vamos. En serio, ¿eh? Tu partida está muy rara. Ah, ya me conté. Ok. Ahora vamos, pues a la fuente, que quizás eso viene de... O la aire entre y abajo, ¿eh? Uy. Ey. ¿Dónde vas? No me ignores, maldito. No me ignores. Me está ignorando el pavo este. Ala. Por ignorarme. ¿Qué les pasa a los bichos estos, tío? Que no... Ah, claro. Es verdad que tienen... Quítate esos rojos, tío. Porque están yendo a por ti todo el rato. Es que el anillo ese, el anillo del ojo rojo. Cuidado con no impactar. Bueno. Eso les pasa por no escucharme. Antes lo digo, antes lo hacen. Sí. Yo que... Bueno, me voy a decir sin ponerlo, pero... Ah, eso es... Sí, sí, sí. Y aquí los dos parecemos host, pero solo hay uno. Bueno, bueno, aquí ya llegamos al boss. ¿A los boss? Sí. A los tres bosses. Venga. Tira para adelante. Ah, vale. Que está bloqueando. Bueno. Uno fuera. Bastante apoboyante, la... La verdad. No, voy a hacerle un ataque en caída. Sí. Estos... Estos jefes son... Hostia. La hostia que lo han metido. Son debiles a... Al impacto. A los martillos y tal. Madre mía. Yo que soy muy temerario. Venga, dale el golpe de gracia. Bien. Qué buen timing. Ahí venga. No he mandado, buen. Spin to win. ¿Qué te acerimos? ¿El alto? Bueno pues las armaduras, bueno la armadura, el set de ruina, es especialmente complicado de conseguir, dado que solo se puede conseguir farmeando los centinelas de ruina que hay detrás de las puertas en el castillo de Dran Lake que están al lado de la primera hoguera, esas puertas se activan matando a un enemigo cerca de ellas, van sus almas hacia la puerta y la abren, entonces en 5 de esas 6 puertas hay un centinela de ruina Entonces que pasa, en la primera partida, esos centinelas de ruina solo estarán, respawnearán entre 12 y 15 veces, no los exactamente Entonces, que pasa, si no lo haces en tu primera partida y vas al segundo viaje a Dran Lake, es decir el New Game Plus Y las quieres farmear para obtener la armadura y tal, solo van a aparecer una vez Y el drop que tienen de la armadura es bastante raro, por lo tanto lo mejor es en la primera partida ir con un set apropiado así para suerte Que puede ser perfectamente, a ver, a nivel serpiente dorada codiciosa, más 1 porque el más 2 es de la partida, en la segunda partida Aunque también si usáis una escuadra de adversidad te puede salir, o sea te sale en las gárgolas, si las matas en intensidad 2 de hoguera Bueno aquí, harapos de prisionero, también tienen suerte Y de casco, pues hay bastante por donde elegir Sin tener en cuenta el DLC, puedes ir con capucha de prisionero También puedes ir con... a ver, que lo encuentran aquí Sombrero de mercader viajero El gorro de bufón Y me parece que ya está Esos tres cascos o capuchas Y bueno Eso es como consigues el set de ruina Lo voy a volver a poner Esta, aquí, no Aquí, vale Y aquí Y bueno, ya lo sabéis Hasta luego Adiós Adiós Adiós